La Organización de Jóvenes Ambientalistas se encuentran preparando para realizar concientización en las personas por el mal uso de los residuos sólidos, sobre todo en esta temporada. Bueno, desde Jóvenes Ambientalistas ahorita estamos preparando brigada ecológica de jóvenes para comenzar a promover lo que es la metodología de basura marina adaptada a zonas urbanas del departamento de Managua. ¿De qué se trata esto? Primero comenzar a realizar encuestas para ver mayormente los tipos de residuos que podemos encontrar en el departamento de Managua. Principalmente en esta temporada que estamos pasando, esta situación del COVID, donde los principales residuos que podemos encontrar son guantes, son mascarillas, no se le da el uso correcto y esto está generando mayor residuos en el departamento. ¿Qué es lo que pasa? Que viene la temporada lluviosa y comenzamos a ver que los cauces colapsan, porque no le estamos dando un buen uso a estos residuos. Entonces, seguidamente estamos promoviendo también una metodología que se llama auditoría de marca, que es donde reconocer los mayores productores de residuos. O sea, las empresas que están generando más deberían de promover mayores campañas para que estos residuos que ellos generan sean recuperados. Entonces, como jóvenes ambientalistas, también siempre llamamos a la educación ambiental, desde la fuente, que es los consumidores. Si podemos rechazar todos aquellos productos que solo son de un solo uso, es lo ideal, lo mejor. Seguidamente clasificar lo que son los tipos de materiales como cartón, aluminio, papel, vidrio y darle el uso adecuado. Sacha Gutiérrez dijo también que se debe de evitar en esta temporada los criaderos de zancudos. No generar lo que son charcas de agua, porque estos producen también vectores. De ahí venimos enfermedades como el dengue, malaria. También tenemos el uso adecuado, donde no recopilemos demasiado papel, porque también esto genera animales, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar un buen uso desde la fuente, desde los hogares. Entonces, estamos haciendo lo que es educación ambiental. Estamos realizando lo que van a ser encuestas para identificar y dar a conocer al público los mayores residuos que se están generando y cuántos se están generando. Recordemos que Managua tiene forma de valle, por lo cual todos los residuos van a parar directamente al lago y ahí es donde vienen las inundaciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.